¡Suscríbete al canal! ¡Capa arriba! Pero pudo haber tenido, entonces la de mamita se comparte, la de mamita me la llevo. Pero ni lo sueñes. ¿Cómo estás, mi amor? Bien, muy bien. Gracias por recibirme. ¿La Pablova son merenguitos, merengue? La Pablova tiene toda una historia. Es un disco de merengue, pero se disputa si es de Nueva Zelanda o de Australia. Porque se hizo en honor a Ana Pablova cuando estuvo de visita en el país. Entonces le hizo este postre. Pero como no hay muchos registros de qué país es, cada uno se lo atribuye. Hasta que encontraron la receta más, más, más antigua de todas en 1920 y pico de Nueva Zelanda. Así que a partir de ahí... ¿Cuál es la receta más antigua? Encontraron un libro, la evidencia de la receta de la Pablova en Nueva Zelanda. Es súper fácil, mismo yo lo tengo a la receta en mi canal de YouTube del merengue suizo. Ah, mirá vos. Y de cómo hacerlo. Hay que tener paciencia. ¿Cuál es tu canal? Maya Cocina. En YouTube y en Instagram, en las dos cosas. Maya Cocina, búsquenlo ahí. Pueden decir que es fácil. Es fácil conseguir... No te voy a decir cocinar porque... No, no sé. ¿Es fácil conseguir en el supermercado este tipo así? Esto es más fácil encargarlo en una panadería. Panadería. Y es encargar, porque antes era como más común que uno comprara los discos y hacer este tipo de postres. Ahora ya no son postres tan populares, lo estamos reivindicando. Mira vos. Y más para esta época de calorcito que viene bien las frutas, cremas para navidad, para la fiesta. Tiene mucho calcio. Tiene, sí, por las claras de huevas. Las claras, claro. Y no cae pesado. A ver. Yo mientras charlamos voy a ir empezando. ¿Cuál dirías vos? ¿Cuál es para mí, Laura? Bueno, Laura. Vos o la... Bueno, ahí estás agarrándome las chiquitas de chocolate. ¿Estás solita o no? De los ingredientes de Laura, ¿cuáles son? Es. Vamos a hacer como una crema, pero más tranquila. Una crema. Con queso crema, dulce de leche. Acá. Ahí la toman. Sí, ahí. Queso crema, el que más les guste. Sí. Queso crema. Queso crema. Las otras vamos con crema. Sí. Con dulce de leche. ¿Repostero o normal? Este, lo ideal es repostero. Está bien. Pero ese es repostero. Cocemos... No. ¿Por qué? Porque traje este, pues es más fácil de mezclar acá en televisión. Ponen en casa, agarran la batidora y con la batidora eléctrica, claro, ahí lo mezclan bien. Si no, no se va a quedar con grumitos y no va a estar bueno. Vos sabés que esa combinación es fantástica. Cuando nuestros chicos eran chiquitos, poníamos el queso crema o con mezclado con gelatina o con un poquito de dulce de leche para empezar a tener no siempre la banana, ¿viste? Bien. Veamos cómo se mezcla, qué lindo. ¿Ven cómo se mezcla? Si te hinchi... Eso va a ser lo que vas a poner arriba de una de las... De las pavlovas, sí. ¿Por qué usamos dulce de leche repostero? Porque me ayuda a la consistencia. Claro. Si no, cortamos y fruce, nos desploma todo. Más durito va. Más durito. ¿Esto va a la heladera sí o sí? Esto, lo ideal es que esté en la heladera. Y hay un truco acá. Las pavlovas hay que prepararlas en el momento, porque por el merengue si no se ablanda. Sí, claro. Eso es un poco fiaca, pero bueno, vale la pena hacerlo. Vamos a hacer bien golosos. Esta, sí. Bien golosos. Este lo hice yo. Esta es la de Laura, pero con este queso crema primero le pones dulce de leche. Sí, vamos a hacerlo súper dulce de leche. A ver, a ver. Vamos a hacerlo súper dulce de leche. Para los golosos, los amantes de lo dulce. Bueno, este es ideal. Esto es bueno porque le decís al que quiere comer todo dulce, decís, no importa, creo que podemos hacer lo bueno que son las claras de abajo. Claro. Pura proteína, palcio. Es una base. Hay un truco para las claras para hacer el merengue, no solo para este tipo de discos, sino para cualquier merengue italiano. Y es agregarle o un poquito de cremor tártaro o unas gotitas de limón, unas gotitas de vinagre. ¿Saben por qué es eso? No. Si es bitartrato, es una sal de potasio. Porque eso me acidifica un poco las claras y hace que el merengue después sea como mucho más estable. Ah, mirá. Y más firme. Entonces son esos merengues. ¿En qué momento de la preparación lo pones? Al principio. Cuando lo agregas. Si no tenés el cremor tártaro, alguien me puede decir, ay, no tengo cremor tártaro, no pasa nada. Le agregan unas gotitas de jugo de limón o vinagre. ¿Cómo se haría rápido esta base de merengue? Esta base. No me digas facilísimo porque a mí dicen, no, corta la gelatina. No, no. Yo les voy a contar algo. Yo les voy a ser muy honesta una confesión acá. A mí cuando me decían hacer merengue italiano, suizo, tutu, yo decía, ay. Siempre viste que te empieza a perder, empieza a transpirar. Que si se te sube, que si se te asloja. Hasta que me compré un libro de macarons espectacular en San Francisco. Y ahí hay diferentes tipos de merengues. Y descubrí el merengue suizo. Y el merengue suizo es rápido. No tenés que toque el punto al almíbar que se te cae, que la bolita, que tururú. Nada. Es súper simple. ¿Cómo se hace? Son tres claras. Las pones en un bowl que pueda ir ese bowl a baño María con el cremor tártaro y una taza de azúcar. Entonces, esto tenés que estar preparado tipo cirujano. Sí. Vos ponés a baño María ese bowl y agarrás un batidor de mano y empezás a revolver. Tenés preparado el batidor eléctrico. ¿Por qué? Empezás a revolver así con el batidor de mano y vas tocando. Cuando los granulitos de azúcar se derriten y está un poco caliente pero que no te quema, sacás el batidor de mano. Apagás el fuego y ahí arriba batís con el batidor eléctrico. Y te queda este merengue que es espectacular. ¿Dónde dijiste que se compran? ¿Qué cosa? ¿Y tú? Uy, yo me perdí yo. ¿Todo esto te perdiste? A ver, contame, ¿cómo son las proporciones que estás poniendo en este momento? ¿Cuánto de queso y cuánto de dulce leche? En este momento estoy poniendo la misma cantidad de queso que de dulce leche. Perfecto. Que son 250. Sí, 400. Discúlpame, 300 de queso y 400 de dulce leche. Que parte usamos para la base y la otra parte se mezcla. Igual en producción tienen toda la receta. Ahora vamos a ver. Ahora todas las vas poniendo paraditas. Ponemos así. Me gusta, a mí no me gusta lo chato. Me gusta que tenga movimiento. Movimiento. Para arriba. Bueno, ¿alguna me va a ayudar, chicas? Sí, es porque espolvorear. La bolosa, la bolosa. Pero la bolosa se come. La bolosa, la bolosa, póngalo, no se lo coma. En lluviecita. Lo chispita. ¿Lo ves de acá? ¿Lo ves de acá o no? ¿Se ve bien? ¿Lo ves en lluviecitas en los agujeros? A ver, espolvorear. Como más te guste, la cocina es creatividad. No hay una forma de hacer las cosas. No, ya sé. Es un acto de amor. Como uno lo salga. Pero prolijito, ¿eh? Hacémelo prolijito. ¿Sabés cuánto amor le pongo? Allí está divino. Se me agotó el amor y vos sabés que ya vives y todo me sale. ¿Este lado no le pones? De ese lado como que le falta un poco. ¿Te vas a quedar sin nada? Pará, y acá tiene todo esto. Bueno, y mientras Laura va haciendo... Mientras Laura hace su torta, que la veo con mucho mérito, acá ustedes vamos a hacerla. ¿Cuál harías para mí? ¿Vos qué sos? Amante de... De las dos cosas, mirad. Y vos, a ver, vamos acá, remate. A mí, nosotros somos mellizas, así que nos viene bien. ¿A vos te gusta la frutilla? Somos gemelas, porque mellizas somos con Laura. Tienes razón. Si van a compartir igual. Somos gemelas. ¿A vos te gusta el naranja o te gusta el colorado? Me gusta el colorado. Listo. La frutilla aparece y llega bien naranja. Perfecto. Espectacular. Acá sí, crema de leche, no te has que para batir, porque era un lío de ruido. O sea, que ya está. Ya está. Crema de leche con un poquito de azúcar y esencia de vainilla. Perfecto. Truco. Cuando pones la crema, el azúcar se la pones un ratito. Me la llevas al camarín, por favor, que así lo ven acá, ve. Ya está, fenómeno. Ah, espectacular. Hecho todo. Todos los chicos. ¿A vos no te enseñaron en el colegio que hay que compartir? Esperá. Acá la ponemos, mirá. Acá, o cada uno con su torta va a estar. No, no, ponela ahí para mostrarla. Para que después la vayan. Perdón que me estaba contando un secretito. Yo les cuento el secretito. La crema es anticipo. Cuando ponen la crema, le ponen ahí el azúcar y le dejan un ratito en la heladera. Así se disuelve bien y después no te cae el gránulo. Y además la crema se monta mejor. Me la enseñó una amiga mía. Muy bien. ¿Cuánto tiempo? Una cena. Cinco minutos. Ah, ah. Un ratito. Para que se enfríe un poco. Bueno, con frutos rojos que me gusta, un poquito de limón. Perfecto. ¿Ve ese gustito de Sisi esto que tiene? Sí. Tiene algo. Una raya de limón. Así es. Un touch de limón. ¿Esto no va decorado? Limón, sí. Esas son flores. Sí, no toques que ya, un momentito, un momentito. Nosotros no pudimos tocar nada. Acá es un peligro. Pasa. Ya está. ¿Eh? Tenemos una amenaza acá. Testeo. No, no, no. Yo testeo el taste, por ejemplo. Es constante. La amenaza constante. No, no, no. De la melliza. Yo las cuido a ellas, ¿viste? Hay que saber si las pulgadas están bien, están medio agrias, igual que la uvita que veo ahí, unas cerezas espectaculares, tenemos arándanos. Hay que ver, ¿viste? Porque un arándano feo, en una paulova, te cae el postre. En cambio, yo te lo pruebo. ¿Estos son ciruelitas o uvas? Son cerezas. Ah, sí, dice. Bueno, pregunta. ¿Por qué esto es a gusto? No existe, no está escrupulado de cómo va. ¿A vos te gusta la combinación con un poquito de dulce de leche o no? A mí me gusta la combinación de dulce de leche con frutilla y crema. Bueno, por eso, vamos a hacerlo así. Primero le podés. ¿Podés no poner dulce de leche, entonces? Podés no ponerle. No, le ponés crema nada más. Yo siempre digo, a mí me gusta que las recetas se adapten a los gustos de cada persona. Al paladar de cada persona. Cuando uno lee algo y dice, ay, no, tiene canela, no puede hacer la receta, no. ¿Y qué pasa si te gusta todo? Si te gusta todo, le pones todo, elegís, seleccionás. Yo estoy viendo que esta pavlova, que es muy buena, tiene un bordecito como si fuera una tarta, canastita, para que no se desparrame. Bueno, en Instagram, discúlpeme, tengo una de las recetas de una canastita de frutos rojos. ¿Y la ven ellos ahí? Sí, entran y tienen todo ahí. Estoy hace tres meses. ¿Cuáles son las reglas? Ah, muy bien. Maya Cocina en Instagram, bueno, en YouTube también, hace tres meses decidí compartir mis recetas. Siempre estuve ligada a los alimentos desde chiquita, porque vengo de una familia que todos adoran cocinar. No se dedican a eso, pero es desde los dos años yo estoy ligada a la comida. ¿La especialidad es dulce o salado? No, todo. Después, cuando me recibí, trabajé dos años, bueno, con un chef del colegio, y ahí decidí estudiar licenciatura en tecnología de los alimentos, que es ahora ingeniería en alimentos, no existía cuando yo estudiaba hace más de 20 años. Y me especialicé en seguridad alimentaria y calidad. Y hace unos meses, hace tres meses, decidí compartir mi pasión por la cocina y por todas mis recetas. Ahora vos decís, ¿cómo te va? Amorosa. La verdad, revien, tengo 15.000 seguidores en tres meses. Muy bien. La gente, yo tenía un poco de temor a exponerme. Te dicen mucho, ¿viste? Sí, sí. La gente se divierte, pero te critica. No, es más un preconcepto. Vos sabés que la energía de la gente me comparten sus recetas, me mandan las fotos. Es lo que nos pasa a nosotros. Una energía increíble. Nosotros cuando entramos así en Instagram, decimos, uy, ¿qué nos van a decir? Viste, porque hacía mucho que nos estábamos en televisión. Pero bueno, la verdad, la gente muy cariñosa. Súper cariñosa. A mí me sorprendió. Sorprende. Y me da una alegría cuando me escriben y me mandan sus recetas. Vos decís que en tu familia son todos profesionales, pero no de la cocina. No, se dedican a la educación. Nada, cocinen porque le gusta cocina. Mi papá no es veterinario, pero nunca tocó un perro, ni un gato, ni nada. Después se dio bacteriología y verbiología. ¿No toca pacientes a hombres? No, nada, no toca nada, por suerte. ¿Es veterinario o médico? No. O sea, le dio, como que... Trabajó en laboratorios. Ah, mira vos. Ah, eso sí. ¿Y tu mamá? Mi mamá, desde los 21 años, se dedica a la docencia. Ah, ¿maestra? Sí. Oh. Si no es maestra, maestra ahora, pero se dedica a la docencia. Mira qué bueno. ¿De grado o de secundaria? No, no, es en general. ¿Y tenía el tiempo para cocinar la especialidad de tu papá? La cocina es un punto de encuentro en mi familia, y lo mismo en mis hijos. Ayer cumplieron años, bueno, tres. Yo tengo dos hijos, Santiago y Francisca, que Francisca las ama, porque más canta como los dioses. Mi amor. Y me volví a casar, y mi marido tiene dos hijas. Así que somos un familión ensamblado, moderno, espectacular. ¿Y todos cocinan? Todos cocinamos, y ayer cumplieron, en diez días cumplen años, tres de los chicos. Aguanta, qué presupuesto. Cada uno su torta. ¿Esto puede servir para la torta de cumpleaños? ¿Re? Le hice una cheesecake de frutos rojos. Un chiste. A Mili, después a Valen, una de limón. Mili Milagros se llama. Milagros, a Valentina, son las hijas de mi marido. ¿Podés ir decorando la voz, Eugenia? Si es tuya, así vemos cómo se llama. Me parece muy bien. Acá hay algo importante, y es que esté todo en alto. Nada chato. Todo alto, el coso chasto, viste, te llega el plato. Ya es la vida. Y acá la menta, la tratamos de avivar un poco. Pues la menta con estas luces, chicas, esto es un drama. Es un lentines. Imagínate cómo estamos nosotros, si la menta se achicharra. ¿Te puedo explicar yo? Estamos siendo 38 y no me doy cuenta. Tengo calor afuera y calor adentro, no me importa nada. Y la menta que... No, pero más o menos. ¿Estás con fiebre o no? Me encanta. Mejor 38 porque te pum, pum, para arriba el 37. A ver, es verdad. Tengo un poquito. Bueno, ahí estamos. ¿Es el calor interno? Es el calor, no sé quién tenés. Listo, y ahora vamos. Barbijo mañana, barbijo. Mirá, espectacular esa. Mirá lo que es esta, divina o no. Espectacular. Ahí se ve. Pavlova de frutos rojos. ¿Querés que la ponga acá? Sí, porque ahí pusieron la... Porque ahí corre peligro, más que nada. Está bien, está bien. Y ahora vendría... Y ahora venimos con la última. De cítricos. Pero muy importante. De duraznos en almíbar. Además yo acá le agregué mangos y papaya. ¡Qué rico! Se puede agregar damascos. A mí me encanta cocinar con las frutas y con las verduras de estación. Estación, exacto. Entonces, si tenés damascos, poné damascos. Si tenés una lata de duraznos, poné duraznos. O sea, naná, ananá. Lo que tengas amado. Duraznos en almíbar en todo lo que sea. Ay, es riquísimo. Era nuestra época. Sí. Las tortas de cumpleaños eran dulce de leche, crema y duraznos en almíbar. Sí. Bueno. En bizcochuelo. Totalmente. A ver y comer, Laura. ¿Querés dulce de leche y ponerle a la base? Sí, vos ponele todo. Ah, me encanta. Se van a chichar. Igual esa ya está, no, no. Sí, está. Le podemos convidar. Pero por hoy le puedo dar un poco de color. Les hago una pregunta, chicas. ¿Son más de lo dulce o de lo salado ustedes? De las dos cosas. Yo soy más a la saladera. No soy tan dulcera. No soy de comer postres. Pero cuando reconozco cuando hay algo bueno. Te gusta disfrutar. No soy de esas que esperan el postre. Yo soy igual. Yo soy bien de lo salado. Pero a veces me gusta comer algo dulce rico. A veces sí. Bien hecho. Por ejemplo, yo, o sea, que tenés que tener muchas ganas de comerlo dulce. Cuando vos vas a un restaurante y de repente la gente después de comer te pide en tu mesa tráeme un helado. Un helado en un restaurante. Puedes comerlo en cualquier lado. No. A mí tráeme un postre que no lo hago en mi casa. Un flan casero, un cheesecake. Claro. Pero nos pasa, por ejemplo, de ir a tomar el té y yo siempre tengo salado. Tengo los sanguichitos. Generalmente a alguno le gusta la torta. Y yo soy más de salado. Yo también. Mi hija igual. Si tú vas acá y pasas por la faringe y el esófago, a mí pues estamos bien con todo. Sal. Estamos hablando de gente normal, Laura. Salado. Salado. Como ella no tiene paladar, todo lo manda para adentro. Uno que tiene paladar sabe distinto. Es más selectivo. Es así. Mira la crema. ¿La crema vos la endulzás o no? La crema sí. Con el truquito ese que me enseñó Barbie. Y unas gotitas de esencia de vainilla que quedan bárbaras. Quedan bárbaras. Sí. Unas gotitas. Y ahí, esto es todo paradito. La papaya es como que no sabía nada la papaya. La papaya depende qué papaya. Uy. Hay alguna que tiene un gusto que está rica, bien madura. Hay que suele elegir si está verde o a veces viene que no tan rica, está desabrida. Igual te digo que la papaya en esta torta que viene tan consistente en dulce, que es dulce de leche y crema, esa está como que relajante. Pero igual no me sabía nada. Yo me acuerdo que muchos años había pensado en el piste que había ensaladas de fruta y todo que te servías en el postre. Y dije, chao, le agarramos acá el melón, qué rico, qué rico. Me llevaba todo así. Y era papaya. A veces te confundís. A veces te confundís. Así que, ¿saben qué le vamos a poner a esta torta? ¿Qué? Flores. Flores. Las flores, estas amarillas. Flores que algunas las traje de mi huerta. Ay, que tengo una huerta que me encanta. ¿Tenés huerta de qué? Tengo huerta, tengo de todo. Tengo que me ayuda Fede El Gorro, que es un amigo mío, con huerta. Pero ahora me digo que me abandonó Fede y que me tengo que hacer cargo sola. Y no es tan fácil el tema de la huerta. Claro que yo tengo una grande de 3x3 y es difícil, ¿eh? Es re difícil, la mía, tipo, también, es por 5x5, más o menos. No, es mucho. Es grande. ¿Y vos entre medio pones flores? Tengo flores y tengo kale morado, verde, tengo coliflor, tengo brócoli, tengo remolachas, rabanil, no, marrúcula, selga, lechuga. Todo. ¿Tomates? Todo. Tomates, tengo muchas variedades, hasta tomates negros, tomates amarillos. Cuando sea la época, algún día les voy a traer unos tomates. Pregunta, esta pablova, ¿puede ser para cosas saladas? Sí, por supuesto, pero con qué. El agridulce, si uno come pionono, ¿por qué no podría comer una pablova? Los foforitos, por ejemplo. Ah, tenés razón. Jamón, jamón, queso, palmitos. Yo le pondría jamón, queso, unos palmitos. Espectacular. ¿Vos sabés qué? Una de mis cuñadas, Alicia, que le mando un beso grande que ya no está con nosotros, hacía muchas tortas y hacía con estas flores, las caramelizaba. Ay, qué bueno eso. Y las comíamos. Mirá vos, qué rico. De loco en todas las tortas. Hay muchas flores que se comen. Está el taco de reina, que yo lo veo por la calle, me han ganado de frenar el auto y sacarme tacos de reina. Y esas se comen. Bueno, eso en Tafí del Valle, cuando hacía las tortas, el taco de reina está en todos los árboles, entrepas, entrepas. Es como la urtencia. Es como de más. Yo en casa tenía tacos de reina cuando alquilaba y después las odiaba, porque me topaban. Claro, porque son invasivas. Claro. Claro, son invasivas. Si ya me las hubiera comido. En la heladera no las ponés porque no las hubieras podido comer. No. Y te hacías chicharras. Vos lo que tenés que hacer es caramelizarlas. Entonces te ponen duritas y ahí las dejás en un rincón y las comés y tienen gusto a caramelo con ese gusto a flor que no tiene gusto. Mirá lo que es. Como las lavandas. Y esto tiene unos pétalos de caléndula. ¿Qué tal? Mira, la caléndula está en todos lados. ¿Por qué te pasa? Adoro ponerle flores a los platos. Espectacular. Vamos a la receta. Mirá, mirá lo que es esto. Qué buena. Te digo que acá color sobra, ¿eh? Sí, sí. La mía es la más colorida de todas. Ponelas ahí, a ver. Vamos a la receta. Merengue suizo. Primero para el merengue. Tres claras. Una taza de azúcar. Una cucharita de esencia de vainilla. Media cucharita cremor tártaro. O una cucharadita de jugo de limón. O cremor tártaro. ¿Qué es cremor tártaro? O una cucharadita. ¿Qué es cremor tártaro? Lo que dijo. ¿Qué es? El cremor tártaro es una sal. Si no, vinagre o limón. O limón. Perfecto. O vinagre blanco. Blanco. Perfecto. Y tenemos, primero la de frutos rojos. Base, el disco de canasta de merengue, que ya lo dijimos. 500 gramos de crema de leche. 100 gramos de azúcar. Una cucharadita de esencia de vainilla. Rayadura de limón. ¡Qué aroma! Frutos rojos, frescos o congelados. Menta, tomillo o romero fresco. Esa es la de Eugenia. La de... No. La de Pablova de Duraznos. Sí, era de Eugenia de Frutillas. Ahora viene la de Emilia. Pablova de Duraznos. Base del disco de canasta de merengue. 400 gramos de dulce de leche repostero. 500 gramos de crema de leche. 100 gramos de azúcar. Una cucharadita de esencia de vainilla. Una lata de duraznos en almíbar. Y un mango. Ese está riquísimo. Y la mía de One and Only Pablova de dulce de laucha. 300 gramos de queso crema. 400 gramos de dulce de leche. 100 gramos de galletitas. Las chiquititas, ¿no? De chocolate. Mini o mini obleas. Ah, las de mini obleas también están buenas, ¿eh? Ah, o mini habanito. Eso después. Yo rico. Siento. Eso después te lo bajás con un té que rico. Con un chocolate frío. 150 gramos de chips de chocolate. Blanco y negro. Hilos de chocolate opcional. Esos hilos no los vi. Bueno, no importa. Porque tenemos... Los bebés para la semana que viene. Espectacular. Qué rico. Bueno, gracias. Gracias, Maya. Muchas gracias, Maya, ¿eh? Muchas gracias, Maya. Un placer. Gracias a ustedes. Esas tres que están ahí, por favor. Bueno, las vamos a compartir. ¿Qué querés que te diga? No te va a quedar otra. No puede ser tan angurrieta. Y para allá el control también. Gracias, Maya. No puede llevar nada. Gracias a ustedes. Escondidas acá. A mí me dijeron que se notaba todo cuando yo hablaba, pero lo encontré al doc. Lo agarré, lo enrinconé. Bien. ¿De qué estás hablando? Del doc. Porque recién Mati me dijo, mira, se te escucha todo y me estaba dando la plaquita. Ah, porque ¿qué le preguntaste? Y le pregunté sobre mi virus y él dice que estuvo igual la semana pasada. Estuvo viral. Tiene que tener paciencia. Lo arrinconé bien. Tiene que tener paciencia. Sí, claro. Igual vuelvo a consultar. Pero bueno, va y viene, va y viene. Bueno, no importa. Me iré al austral. ¿Me llevás al austral esta tarde? Sí, yo te llevo al austral. Bueno, no. No estoy con calor, ¿no? No debería tener calor si tengo fiebre, ¿no? No, no, no. Claro. Está bueno porque así como que... Má, cacar la fiebre. ¿Estás...? Ah, acá. Má, acá. No, pero para. No, 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 no. Má, acá, acá. Me voy a contar una cosa. Nosotros en el bloque anterior estábamos hablando que habíamos tenido un corte de luz el sábado. Ella hace tres días que está sin luz en el departamento que vive en el piso último. Exacto. Sin luz y sin agua. Juncal y... Juncal y Ascuena. Por favor, tengan piedad. Es un problema del edificio. De Desur. Ese es el tema. ¿Piso de la cuadra? No, de la cuadra porque voló, parece, donde estaba toda la cosa de electricidad. Les están dando por partes, pero los edificios necesitan trifásica para que funcionen las bombas de agua y los ascensores. Dieron monofásica recién el domingo, pero solo tengo ahora luz adentro, pero no tengo agua, no tengo cómo subir y bajar la escalera todo el tiempo con todos los chicos, por favor, de Desur. ¿Vos tenés...? Vení a Juncal y Ascuena. ¿Cuántos baños tenemos? Tengo tres baños, pero tengo dos inundados. Me baño en el club. ¿Dónde cortamos? ¿Dónde vamos y cortamos la calle? En serio, vamos, ponemos todos. Con Cali Ascuena las invito, chicas. Aceto de oliva y mucho bicarbonato. Tal cual. Y si estás con fiebre, cortás una papa al medio y te la pones arriba de la frente. Eso te baja la temperatura. ¿Y te haces unas papas fritas? ¿En serio? Sí. De verdad, y cuando estás muy, muy congestionada, que tenés muy cerrado todo lo que es garganta y nariz, a la noche cortás una cebolla, la pones un poquito debajo de la cama. No, la pones en la mesa de luz. Y te pones, ¿sabes qué? Azúcar. Porque la gente solo conoce lo de la cebolla que la corta. Hay que poner azúcar, porque cuando empieza a emanar los olores que la cebolla te abre con el azúcar, hace que descongestiones mucho mejor y más rápido. Claro. O sea, que el doctor Diego Martínez se va a su casa. No, Diego, chau, chau. No. Pobre, él sabe de verdad. Lo mío es todo casero, lo que hago con los chicos. Bueno, hoy les cuento. Me extraño aceite de oliva. Todo lo que podés hacer con el aceite de oliva y vamos a volver a hablar del pelo, porque es la receta más pedida que se hace con el pelo. Obvio. Vamos a empezar por eso. Chicas, las que tienen el pelo quemado, planchita, tintura, todo lo que uno se va haciendo, bucler, etcétera, una vez por semana vamos a hacer esto. Te compras aceite de oliva, que más o menos está a 90 pesos el más barato. Sí. Vamos a poner, es a ojo más o menos qué cantidad de pelo vos tenés. Un fondito. Exacto. Ponemos. Y la crema que vos tengas en tu casa tiene que tener vitaminas. Yo recomiendo. O, esta yo la tengo, puede ser vencida, porque como te la estás poniendo en el pelo, no necesitas ir a comprar una nueva. Claro. Entonces, la de pote azul con la N, la de pote con la D, que te la recomiendo para los embarazos, esta tiene mil años, no se hace más de hecho. El fabricante no existe más. Ponés. O sea que está recontravencita. 2008 venció. Y a mí me hace bárbaro en el pelo. No, no, no hace nada, porque no te lo ponés ni siquiera en el casco. O sea, es solo en las mechas. En las mechas. Es una mechita. No pasa nada. Por eso, a ver, la idea no es gastar, y si tenés una crema que no te sirve, como no va a tocar ninguna parte de piel ni nada, no hace nada. Todo esto lo mezclás. O sea que vos te levantás a la mañana y ya tenés el pelo en la almohada. Ya no hay forma de... Ya está. Y a esto. Pero es como a semillanía, se pone un gorro. Bueno, pero no tenía la cámara. Yo lo hago y en media hora me pongo un gorro para que la temperatura y el calor surta más de efecto. O el film transparente. O el film no. Estoy con mi marido. Prefiero el gorro que más tinta. Porque imagínate. Igual con el gorro que da como un empazo. ¡Ah, no sé lo que son mis gorros! ¡Precioso! ¡Esto lo vas batiendo! A ver, tiqui, tiqui, tiqui. Ahí se ve. Sí. Le ponés un chorrito de... Ponés a cámara maca con la que tenés ahí atrás. Ahí está. Un chorrito de vinagre de manzana. Vinagre de manzana que hoy me lo olvidé. Ay, qué lástima, me lo hubieras pedido. Bueno, ahí. Yo lo tengo. Y es verdad. Esto funciona. Y esto te lo pones. ¿Ven cómo va quedando? Está cortado. Y esto... Sí, 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 pero no pasa nada. Porque esto agarrás, lo pones y lo pasás. Pero lo agarraste con una cuchara, lo agarraste con la mano. No, ¿sabés que tengo...? Yo me lo paso con la mano. Tengo un pincel. Yo embebo bien el pincel y lo que hago es pintarme las mechas. Todas las mechas. Y lo que hago después, me lo recojo, me pongo un gorro sombrero. Para que dé calor. Media hora y después a la ducha. ¡Qué maravilla! Y te lo lavás con shampoo. Lo que me preguntan es, ¿es en seco? Sí, en pelo seco. Sí, en pelo seco hacerlo. A ver, el día anterior no te lo laves y a la mañana te haces esto. Y te lo lavás con shampoo y crema común. No es que porque te pusiste esto, después te queda pesado. No, no, no. Se te va perfectamente con el agua. Perfecto. Otra de las cosas que podés hacer, que es muy buena para el pelo, una vez por semana también, es mayonesa. Pero no solo la mayonesa, acá tenemos, sola. Le vamos a poner aceite de oliva. Porque hay gente que se la pone sola y ¿qué pasa? Al mes de usar la mayonesa sola se te empieza a secar. Sí. Porque la mayonesa, no estamos hablando de mayonesa casera, es la mayonesa del súper, tiene mucho químico. Entonces... Hay que poner bastante aceite de oliva. Le pones... Se te seca el pelo, se te seca el órgano adentro. Bueno, estamos comiendo. A ver, mezclás esto. Las dos sirven para nutrir muchísimo el pelo. Son dos máscaras buenísimas. Te pones bien todo esto, revolves bien. Y también en seco. En seco, ambas en seco y envolves el pelo y al calor. Yo a veces les cuento, me lo dejo, no media hora, me lo dejo hasta una hora y no pasa nada porque más tiempo le das a la nutrición es mejor. ¿Ven cómo va quedando? Sí, sí, perfecto. Una mayonesa en aceite de oliva. Exacto. Ahí, bien cremoso. A ese no le pones vinagre de mandatana. A este no le pones. Porque te solo lo pones en una galletita. Claro. Y te lo vas comiendo. Y vos sí, Laura, seguro. No, bueno. Ahí tenemos las dos máscaras. Perfecto. Sí. Después, ¿qué más? El aceite de oliva no solamente sirve para el pelo. Estás dejando de fumar. Y a la mañana vas a poner un chorrito. ¿Pero para qué es eso? Cinco gotitas. ¿De qué? De aceite de oliva en ayunas. Sí. ¿Y? Adentro. Dos, tres, cuatro, cinco. ¿Vos podés dejando de fumar? Este, en eso. Ah. Cinco gotitas. No me digan qué tiene, mágico. Pero te baja las ganas del cigarrillo. ¿En serio? Sí. Atención. Es como que tiene, yo no sé si es la mezcla de la nicotina que te baja en sangre la necesidad. Pero tomando estas cinco gotitas todas las mañanas, a mí la cantidad de ganas de, capaz, tomar un desayuno y prenderme un pucho se me van. Ah, bueno. ¿Vos sos de fumar mucho? No mucho, pero a mí a la mañana. Me dan ganas. Con el, después del cafecito me dan ganas. Está bien. Después, ¿qué más podés hacer con esto? Hay gente que tiene mucho problema digestivo. Sí. Bueno, a la mañana en ayunas, dos horas antes de desayunar, dos cucharadas de aceite de oliva. ¿Te la tragás? Te tomás las dos cucharadas. Hermanito. No, no tiene feo gusto. Chicas, prueben, de verdad. Miren. Con el gotero, aunque sea para que... Ya prueben, miren, nosotros no probamos, ¿eh? Ahí. Bueno, probá primero. Mañana traigo barbijo. Vení una cuchara. Tomá, traigo barbijo. No tengo gusto a nada. No, ya sé, pero las señoritas también no saben qué es lo que tiene desde el miércoles. Yo no me voy a estar poniendo acá en la boca al cuadro de ella. No te la tirás, tirás así. Corta. Son cinco. Me encanta el aceite de oliva. Es riquísimo. No pasa nada. Dos cucharadas a la mañana. ¿Soperas? Dos cucharadas, chicas. Pero patito. No, no se me va a dar oliva. No, no, no. No van a jugar nunca más, así que no, no fuman ustedes. No, por eso tienen la piel divina. Todo con aceite de oliva. ¿Cómo andan? Todo con aceite de oliva. ¿Cómo te fue? Ah, ¿ahora todo bien? ¿Cómo te fue? ¿Cómo te fue el trámite? Muy bien, muy bien. Había dejado el auto mal estacionado. ¿Mandaron saludos para...? ¿Vos le mandaste saludos nuevos? Sí, sí, a la gente que hizo la multa. Muy bien. Está bien. Precioso. Bueno, aparte les cuento una cosa. El aceite de oliva ayuda con el tema del colesterol. También. A la mañana te tomás una cucharada tibia todas las mañanas antes de desayunar. Y en un mes van a ver cómo cuando tenés el colesterol alto empieza a bajar. Mirá qué bueno. Eso se lo sabía también. Bueno. Pero lo sabía que tibio. ¿Cómo calentas? ¿Cómo calentas? ¿Cómo calentas? ¿Cómo calentas? Pones una cucharadita, un poquito más porque te va a quedar en el bols. Adentro del microondas, lo entibias. Igual pruébelo. Levántese porque no voy a hacer que viste que el microondas tiene una... Claro, por eso. Diez segundos. Con la aceite te mata. Muy poquito, tibio. Y te tomás la cucharadita. Yo me acuerdo que una vez Ernesto tenía un problema en el oído y dijo que me tenía que poner aceite tibio. Y bueno, le di al microondas. Cuando le puse el aceite acá nos habló. Claro, le quemaste el oído. Bueno, nunca más. Casi se te dice que para esas cosas hay que tener en el método de descongelar es mucho mejor. Claro. Te calienta sin calentar. No te quema. Claro, no te quema. Descongelar. Bueno, después ¿qué hacemos? ¿Querés desintoxicar el cuerpo? ¿Qué va? Venís de un fin de semana que te comiste capaz todo. Esto va a servir mucho para después de las fiestas. ¿Qué hacemos? Vamos a poner dos cucharadas. Vamos a usar esta que tengo acá. Dos cucharaditas, es eso. Vamos a poner un poco más. Ah, más. Está una cucharada grande. Voy a poner orden acá porque si no es la voz del pueblo soy, ¿viste? Todo bien, todo muy lindo, muy práctico, pero el aceite de oliva es re caro, dice. No, porque vale 84 pesos y lo podés usar en 800.000 cosas. O sea, ¿cuánto te sale una crema de cuerpo? ¿Cuánto te sale hacerte un baño de crema en una peluquería? Yo tengo un supermercado de Pilar. Sí. Ahí cerca hay uno que no es de marca conocida, aceite de oliva, que sale 72. Bueno. Es más barato, chicos. Buenísimo. Bueno, ¿esto qué hacemos? Desintoxicamos. ¿Qué hacemos? Vamos a poner dos cucharadas de aceite de oliva. Sí. El zum de un limón, que me lo acabo de tirar todo en el pantalón, por suerte. No mancha. Quema. Ahí está. Quema el mal. Ahí está. No pasa nada acá. Y un poco de agua. ¿Esto para qué es? Para tomarlo. ¿Para tomarlo? Sí. ¿Es como una sopita? Es como una sopa. ¿Es como una sopa? ¿Es como una sopa? ¿Es como una sopa toda la mañana? Claro. No, pero esto, esto, des... No, desintoxica. Desintoxica. Es para desintoxicar el estómago. Acá alguien pregunta por la crema del lunes pasado. ¿Puede quedar aceitosa o la preparó mal? ¿Cuál hiciste? ¿La crema para la noche? No, está bien. Tiene que quedar aceitosa porque la base es de aceite. Bien. Está bien. Esto lo vamos a tomar. No pasa nada, chicas. Enfócalo ahí para la... Mirá. Ahí está. Mirá. A ver cómo es la cosa. Estornalo. Ahí se ve. Señor. Sí. Bueno, vamos a tomar un poquito. Sí, yo también quiero ver un poquito. Emilia la última. Dame. Está riquísimo. Sí, porque contagio. ¿Cómo comes? Yo prefiero comer lo que hizo Maya, ¿eh? Esto te lo tomás durante tres días. Esto es para condimentar la ensalada. Esto es para la pancita. En la cecita, ¿eh? Para condimentar la ensalada. No, pero desintoxica el estómago. Hoy tenemos pavlova. ¡Qué rico! Tomate eso que... Es riquísimo. Tomate, tomate lechuga. No, un pancito. Esos pancitos franceses y los metes así. ¡Oh, qué rico! No, está bueno. No, está rico. Es rico. Amigo. Ahí está, Emilia. Muy bueno. ¿Qué hace esto? Después desintoxica el estómago. ¿Cuánto? ¿Cuánto tengo que tomar? A la mañana, por ejemplo. ¿Tuviste un fin de semana que comiste mucho? ¿Cuánto tomo? Es, yo preparo dos cucharadas de aceite de oliva, la mitad de un limón y un poquito de agua como le echa acá. Lo mezclás todo y adentro. Es un aderezo. Un aderezo, riquísimo. Exacto. A la mañana. A la mañana. Es riquísimo. Todo es preferible siempre antes de desayunar. Todo lo que es desintoxicación, todo lo que es acidez, todo lo que es problemas de colesterol. Siempre antes del desayuno, hacete un remedio casero y lo tomás antes. Perfecto. Después, ¿qué más? Tema de acné. Ajá. Vamos a cambiar. Pero importante. Bueno. Que repita cómo es para dejar de fumar. Cinco cuchar... Cinco. ¿Te compras un gotero? Cinco gotitas. De aceite de oliva. Cinco gotitas a la mañana antes de desayunar. Todos los días religiosamente. Empieza a bajarte la ansiedad y las ganas de fumar. Parece que... Solo oliva. Solo oliva. El oliva te mata como la nicotina en sangre. Las ganas de la ansiedad de fumar. Eso es lo que dicen que baja. Yo lo estoy aplicando porque quiero dejar de fumar. El colesterol era calentito. Calentito, tibia, una cucharadita. Sí, pero para preparar todo eso me tengo que levantar a las tres de la mañana. No, en cinco minutos lo hicimos. No, no. Cinco minutos. No es lo que dice la gente, manca. No, porque hay una de las recetas que hay que hacerlo dos horas antes. Dos horas antes. Bueno, pero si llevas, por ejemplo, a los chicos al colegio, te despertás tipo seis, seis y media, te tomás las dos cucharadas, preparás los chicos, los llevas, volvés y te tomás un buen café con leche. Y ahí se te pasaron casi las dos horas. Es que no tiene chicos. Maca, ¿cómo eras vos antes de hacer todo esto? Te levantás a trotar. Y como yo que no tengo chicos. Maca, ¿cómo eras vos antes de hacer todo esto? Porque todas estas cosas las probaste vos, digamos. No, es que en realidad mi abuela hacía todo este tipo de cosas y experimentaba en nosotros también. Entonces hay muchas cosas. Ponele, lo de la cebolla. Sí. Mi abuela me cortaba la cebolla y me la ponía al lado para que yo se me abra y pueda respirar. El dolor de cabeza con la papa o la fiebre, lo mismo. Yo también uso unas almohadillas, ponele para la fiebre con semillas naturales, que le pongo a los chicos en la cabeza o para el dolor de panza. Y también trato de usar todo natural antes de llegar a un remedio. Yo soy medio, a ver, cuando necesito un antibiótico, un remedio, porque el médico me dice, esto lo ponés, lo hago. Pero todo lo que pueda ser natural y no está contraindicado, lo uso tanto en mí, en mis chicos y en mi madre. Perfecto. A todo. Igual le ponés un ato para la piel, las cremas esas que dijimos la semana pasada, el oliva ahora para el pelo. Y te digo que estás bárbara, así que... Ay, muchas gracias. ¿Qué vas a hacer ahora? A ver, ahora acné. 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 Vamos, otra cuchara. El acné es una... Vamos a preparar. El acné me suena acné. Acné, ahí. Acné. Una cucharadita. Es como, para mí que acné tiene 90 nantes. Y acné. Acá ponemos una cucharadita de aceite de oliva. No, que sufre el acné. Que sufre el acné. Yo recomiendo una cosa. ¿Cómo que no sé? Yo tuve acné por estas dos. Ya me lo pude sacar. ¿Cómo por estas dos? Sí. Porque... Ella se contagia. Que le pasa a una o a la otra. Es una metáfora. No, porque nosotros no tuvimos. Es una metáfora. Todo es lo que... Claro, claro. Yo, yo... A los 14, 15 años, ¿qué te dicen? Se te van a llenar los acné. Se te van a llenar de acné. Bueno, a mí me pusieron adentro de una jaula y hasta el día de hoy no me han podido... Si es por el acné, estaría metida adentro de la jaula. Pobre trot. Pero era una cosa impresionante con decirte... Mirá. En mil años decían por nunca. No sabía yo por qué era. Bueno, para los 14 años. Ah, perdón, perdón. 14, 15 años. No, bueno. Es igual, hermano. 14, 15 años. Mucho, mucho, mucho. Pero en mi época no se iban con eso. ¿Qué te dieron cuando te fuiste? Alguien. El de la vuelta está... Me fundí a montar la sente de oliva y me mandaron. Esto, para... Entonces, me dije... Me llegué a decir hombres, ¿eh? Homres y novios. No, novios no. Hombres y no se gustaban que me decían... ¡Qué monas sos, Laura! Y dice, lástima... No, no. No, no. Lástima, los granitos. Pero yo, uno... A mí estima me dice eso y yo le iba a mí, los granitos se me van a ir. A vos, para desde la cabeza no se te va. Más con la gente que es una mujer. Mira, ahora entiendo por qué no besó nunca. Era por ir a ñe. No la querían besar. No la querían besar. Yo lo que recomiendo para el acné son dos cosas. Una, cuando te compras el vinagre para hacerte lo del pelo, el vinagre de manzana, te pones con un poquito de agua y te lo pasas todas las noches, no por toda la cara, por la zona donde suelen tener acné, que es frente, porque la frente... Casi siempre la gente que tiene acné muchas veces tiene también el cuero cabelludo graso. Sí. Entonces tiene en estas zonas y la zona de acá abajo, igual, la nariz, te pones sobre las zonas con un chorrito, lo pones con algodón y te pasas agua con un poquito de vinagre de manzana. Pero además de eso, secativo es, pones vinagre, una cucharadita y puede ser o aceite de almendras o aceite de lavanda. Cualquiera de las dos, pones una cucharadita también, mezclas. ¿Estás equivocado esto? Sí, está todo bien. Yo estoy de acuerdo con un mensaje de acá, dice, a los productores del canal, atentamente, así, como muy serio, ¿no? No me parece muy bien que alguien que no es médico esté dando recetas mágicas. Tengan respeto por nosotros los televidentes. Y señor, yo no soy médica y hago todo natural. Yo no le estoy diciendo que se tome un ibuprofeno, le estoy diciendo que se tome un limón que lo come con las empanadas o las milanesas. Nada va al estómago. Nada, claro. No, 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 no. Yo leo, porque a mí... No, pero, a ver, el aceite de oliva, el limón y el agua, usted lo come con la ensalada y no le hace nada. No le hace nada. O sea, yo no le estoy diciendo, pisa una cuchilla, no sé, una aspirina, pisala y tómatela. No, es todo natural. Esto, cuando pusiste el vinagre con el aceite, puede ser aceite de almendras o aceite de lavanda, con un algodón, te lo pasás en la cara y te pones al sol. Y dejas que se seque. Al sol. Un poco, ¿no? A la una del mediodía, cosa de hacerte un tostado, ¿no? No. Es para que seque al sol. 10, 11 de la mañana, 5 de la tarde, cuando el sol ya bajó. Tienes tiempo. Te dejas, sentís que se te seca. Cuando empezás a tirarte. Claro, tipo costrita y te lavas con agua tibia. Ah, perfecto. Eso te lo repetís tres veces por semana, el acné desaparece. Mira. Es buenísimo. Otra cosa, terminás de bañarte. Sí. Yo me encantaría si me devuelven el agua en mi casa. También. Cuando terminás de bañarte, te pasás. ¿Tres días que no te bañas? No, sí, me estoy bañando en el club. Gracias, club de amigos. Claro. Los que no nos bañamos mucho. Bueno, esta no te la recomiendo. Ella, ella, a veces te van a venir. Laura, Laura se baña. Bueno, yo por costumbre. Yo me baño dos veces al día. Laura se baña dos veces al día. A la mañana. Yo no me puedo levantar sin bañarme. Yo también no me despierto. Y no me puedo ir a dormir sin bañarme. Yo también, yo también. Vengo del club. Tienen problemas porque hay un médico atrás de cámara probando todo esto. ¿Entra el médico? Sí, 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 sí. A rajarla. Bueno. ¿Qué pasa? Te terminás de bañar, tenés la piel seca. Sí. Vamos a hidratar la piel poniendo aceite de oliva, una capa suave sobre toda la piel. Perfecto. Y te dejas secar un rato. Sí. Porque si no, la ropa es un asquete. Esto, si te ponés una capa fina, absorbe. Sí. Y no necesitas ponerte crema, no estás en crema. Claro. Mirá. Y pura y en los codos. No nos olvidemos codos y rodillas porque la gente se pasa la crema así y después los codos los tenés arrugados como... No, y secos. Se quedan como pasados. Y aparte se empiezan a arrugar. Y te cuelga la piel. Muy guapo ese color, te queda muy bien. Las Trix y Maca, como siempre, muy lindas. Qué suerte que volvió, Emilia. Saludos desde el polo. Lo dice Ana, que nos está mirando. Mónica de Castelar. Se prepara cebolla cortada en un frasco de vidrio y se pone miel. Esto se macera una semana y si hay dolor de garganta, difonía. Ahora todos tiran tips. Ah. Mirá, esa está bien. Esa está bien. Buen día, Trix y Pato. Qué lindos que están. Me alegro que Miriam haya vuelto. Dice Silvia de Quirmen a Guantemaca. Muchas gracias. Hay gente que te va. Después, la gente que tiene problemas circulatorios en los pies que le duelen. Sí. Bueno, a la noche agarrás un poquito de aceite y te masajeás. Es en los pies con aceite de oliva. No otro aceite. Directamente con el aceite de oliva. Ayuda a la circulación y al dolor. Las sábanas, ¿cómo quedan después? No, pero es un toque. No te vas a bañar en aceite. ¿Tienes la familia de Clemente cuando era chiquita que le gustaba la aceituna? No, es riquísimo. Y te digo que absorbe una cosa impresionante. Buenísimo, los consejos de Maca. Es una genia. Obvio. Para los piecitos, para las justitas. Para todo. Después, ¿qué más les puedo contar? El acné les conté, el pelo les conté, dolor. Ah, ¿y cuando te torces el pie? Sí. Y un chico se te torció el pie, agarrás inmediatamente aceite de oliva y se lo pasás y se lo friccionás bien, que de calor con el aceite. El dolor le calma. Le calma. Basta, Maca. Basta porque Lana se está enojando, pero yo quiero defenderte. Está buenísimo. Acá hay mucha gente que disfruta mucho esta sección. Dice, yo no hago nada de lo que dice Maca, pero me hace reír mucho. Muchas gracias. Eso está bueno también. Muchas gracias. Le habla el país, María Laura, con añe. Con añe, 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 añe. Nuevo Metabolic Green. Ayuda a reducir las grasas y disminuir el apetito aprovechando tus actividades diarias. Ahora con KLAF. Más té y café verde. Mirá. Próbalo. Mirá. Con el nuevo Metabolic Green y lo que haces cada día, vas a verte como querés. Tu vida cotidiana es lo que necesitas para verte mejor. Porque además de KLAF, tiene té verde y café verde que te ayudan a reducir las grasas, a disminuir el apetito y a mantener tu nuevo peso. Metabolic Green. La alegría de verte bien. La gente grande, Maca. Eso es una genia. La natural ayuda mucho. Dice Jackie de Rosario. Obvio. Hola, Pato. Soy Mónica. ¿Puedo repetir el tip de nutrición de la mayonesa? Gracias. Saludos a todos. No, no puede. Maca, muchas gracias por tus consejos. De nada. Hola, Patito. ¿Cómo lo hacen? Pero Maca se baña toda la mañana. ¿Cómo lo hacen? ¿Qué es la pizza que le sacan? Son lo más. Qué lindo ver a Emilia. Maca, andate ya, por favor. No hay que aplicarse limón y exponerse al sol. Por Dios. No dije limón. No hay. Aceite. Está poniendo cosas en los pies. Porque le estoy masajeando para la circulación. Me parece que esto, de verdad, perdemos seriedad. Me parece que la única manera de compensar esto es que venga la ciencia y se lleve a la bruja. Todas mis recetas las pueden encontrar en mi Instagram. Chip Chuchip. ¿En qué Instagram, por favor? Arroba Chip Chuchip. ¿Encuentran todas las recetas naturales? Sí. Doc, ¿usted también quiere masaje? Con aceite de oliva. Sí, dale. Vamos, vamos, Maca. Bueno, me llevo al Doc y le hago masaje. Sí, obvio. Bueno. Yo te llevo la libretita. Yo me llevo el celular todo lleno de aceite. ¿Te gustó? El otro pie me faltó. Ven, no me dejan. Ahora me he hecho la próxima. Vengo con masaje. Tú ponete acá. Aúpa, doctor. No, no, no. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos a terminar más. Con la otra también. Gracias. Vamos, vamos. Y el doctor me va a curar el agnero. Ahora lo que condenes, cuida el agnero. Solo tengo pausa. Y mucho más mañana es nuestra. Ya volvemos. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Gracias.